Autentiz flamenco es un proyecto que se inició en Solana Producciones, conjunto con Teatro Real y Fiver, internacionalmente, pero en España Solana y yo imaginamos un flamenco un poco más, no con tantas intervenciones de otros géneros, más bien, sino un flamenco más, pues como dice el cartel, Autentiz flamenco. Entonces, nació en el Teatro Real de España, el Teatro Real se involucró de seguir con esa propuesta hacia adelante. Hoy en día estamos, gracias a Teatro Real, gracias a Solana Producciones, gracias a Fiver, que hace posible toda esta venta de entrada y todo esto por el mundo, hay tres producciones por todo el mundo con Autentiz flamenco y es un orgullo, una satisfacción que el público pueda ver cosas auténticas del flamenco que tiene nuestra cultura, que tiene nuestra familia, que tiene nuestros festejos, pues todo lo que pasa en la cultura flamenca, porque la cultura andaluza, digamos que se ha internacionalizado tanto, que ya forma parte de nosotros, cuando dice el flamenco internacional, pues sí, pues entonces ya todos somos flamencos, cuando a la hora de hablar de una Semana Santa, de una feria, de unos carnavales, de una verbena en un pueblo, todo eso es flamenco, se sale de nuestra Andalucía, y va a haber cosas y le va a recordar a cosas auténticas de nuestro pueblo, y nuestro pueblo y el suyo, yo creo que están hermanados, ¿no? Autenticidad va a haber, eso va a haber, y yo creo que eso lo va a pasar muy bien, porque tratamos de que no sea un flamenco demasiado oscuro, tratamos, porque el flamenco tiene su parte oscura, porque de ahí sale, el del dolor sale, todo lo que es el flamenco, y de ahí la alegría para salir de la oscuridad, ¿no? Pero yo creo que al mundo le hace falta ver auténtico flamenco, para tomarse ese chute, esa vitamina de felicidad, de fuerza que tiene el flamenco, y que está dando el flamenco, y que va a seguir dándolo siempre, y que es necesario que vean este flamenco auténtico. Yo empecé muy pequeño a los, me dice mi madre y mis padres, que a los cinco años empezaba a bailar, yo solo por la casa, con toda la música que escuchaba en casa, que era todo flamenco, y en mi casa era mi casa flamenca, entonces todo lo que devoraba mis oídos, y todo lo que se vivía en mi casa, yo lo quería bailar. Mi padre, que bailara, que bailara tranquilamente, que bailara lo que quiera, me llevara a una escuela para chicos, para estudiar de sevillanas, rumba, lo normal, para que aprendiera lo que fuera, y yo quería más, y yo solo en casa, de los vídeos, de las cosas que veía, los devoraba un poco, y los deshacía, y formaba en mi baile. Y así fue mi infancia, mi infancia fue a través de vídeos de grandes bailadores y bailadoras que salían en televisión, los grababa y los intentaba copiar para aprender de ellos, y así hasta que a los 13 o 14 años me fui a Sevilla y empecé a trabajar bailando profesionalmente. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos vídeos.